Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hablaremos de la focalización afirmativa hoy. ¿Qué es la focalización afirmativa? No es ni más ni menos que prestar atención, focalizarte en algo afirmativo. Si tú practicas esto, te va a ir mucho mejor y te voy a explicar por qué. Las personas de por sí somos muy propensas a no quiero hacer esto, quiero dejar de hacer lo otro. Para conseguir el objetivo, te plantean el quiero dejar, quiero no hacer. En cambio de ir a la afirmación, al quiero esto, me presto atención, pero de una manera afirmativa, a lo que sí que quiero hacer. Para eso os voy a poner un ejemplo. Imagínate que quieres dejar de fumar o quieres no fumar. Lo estás planteando mal, ¿no? Pero bueno, quieres dejar de fumar. Pensar por un momento qué crees que se te va a venir a la mente. La imagen que se te va a venir es fumar. Una persona fumando con un cigarro. Entonces, no es buen negocio ese. Tendrías que pasarte a la otra parte, que sería la focalización afirmativa. Por ejemplo, lo que sí que quieres hacer, pues en vez de fumar, quiero comer un caramelo. Tengo dos veces al día que tengo mucha ansiedad con respecto al tabaco. ¿Vale? Pues vete a hacer lo que quieres hacer. En este caso, vamos a tomarnos un caramelo. Nos vamos a la montaña, lo que sea, pero replantealo de manera afirmativa que lo que sea, sea eso que quieres hacer. De esta manera, el objetivo que tú quieres tomar va a ser mucho más potente porque lo que tú vas a tener en la cabeza, lo que se te va a venir, esa imagen que necesita la mente, va a ser, en este caso, por ejemplo, coger un caramelo o irte a la montaña. Va a ser mucho más fácil porque vas a empezar con la visualización que ya hemos dicho que genera realidad. También te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vas por la autopista y constantemente te estás diciendo no quiero salir en la salida 24, no quiero salir en la 24, no quiero salir en la 24. Así constantemente. Al final, ¿tú qué crees que tu mente tiene en la cabeza? La salida 24. Y posiblemente saldrás en la 24. Tú querías salir en la 25, era tu salida. Pues focalízate y di, quiero salir en la 25. Tu mente va a pensar en la 25 y va a ser mucho más fácil, de una manera inconsciente, que salgas ahí. Ese es el objetivo que tú quieres tener y prestando atención de una manera a lo que tú quieres hacer, de esa manera afirmativa, el objetivo, la meta, lo que quieras conseguir va a ser mucho mejor, mucho más eficaz. Espero que os sirva este consejo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.